Es muy posible que este tema sea uno de los más buscados en internet, ya que actualmente va en incremento el número de personas que quieren bajar de peso o quemar esa grasita de más, ya sea por estética o por salud. Lamentablemente, existe en internet mucha publicidad basura que vende guías inútiles, productos que no funcionan como prometen y a un elevadísimo costo, dejando a la persona sin dinero y sin el cuerpo deseado. Antes que nada, quiero resaltarte que hay dos factores que, en conjunto, son altamente efectivos para quemar esa grasita extra y no tiene que ver con medicamentos, cirugías ni nada parecido. Esos factores son ejercicio y dieta. Y dentro de estos dos factores, te voy a mencionar una serie de consejos que, seguramente, te van a ser muy útiles. Evita el sedentarismo. Puedes inscribirte a un gimnasio, irte a correr en tus ratos libres o utilizar la bicicleta. Incluso, las cosas pequeñas ayudan mucho, como son evitar estar sentado todo el tiempo, caminar 10 minutos al día, pasar a tu perro, evitar usar el carro en trayectos cortos, etc. Elige un ejercicio que sea de tu agrado. Si no te gusta la idea de estar rodeado de muchas personas sudorosas dentro de un gimnasio, piensa y elige otro ejercicio que te genere satisfacción y que te sea divertido. Algunos pueden ser natación, aerobics o baile. Antes de iniciar cualquier sesión de entrenamiento o deporte, es altamente recomendable realizar entre 5 y 15 minutos de ejercicio cardiovascular. Esto te ayudará a mantener un ritmo cardíaco elevado y perder peso de forma más rápida. Utiliza un poco de peso. Esto te ayudará a tonificar los músculos. El entrenamiento de resistencia con peso no te ayudará a perder el peso de inmediato, pero puede hacer que tu metabolismo use la energía de forma más eficiente. Todo depende de qué deseas lograr con el entrenamiento. Existen muchas personas que se sienten más seguros y motivados si son acompañadas por un amigo o una amiga. Consíguete un compañero de entrenamiento, compartan rutinas y consejos y vayan comparando sus resultados después de un tiempo. Descansa lo suficiente. No intentes acelerar el proceso sobre entrenando tu cuerpo. El cuerpo tiene un límite. Si lo pasas, puedes sufrir mareos, desmayos, vómitos o puedes hasta lesionarte, impidiéndote entrenar por varias semanas o meses. Recuerda que el proceso de quemar grasa es lento y debes de disfrutar ese proceso. Es muy recomendable la ingesta de jugos antioxidantes y energéticos por las mañanas que contengan vegetales, ya que así reduces la cantidad de azúcares provenientes de las frutas y así obtienes la energía necesaria para poder realizar tus actividades físicas. Mantente hidratado. Bebe un vaso de agua antes de cada comida, así saciarás el hambre con menor cantidad de alimento. Realiza de 5 a 6 comidas al día, claro, porciones pequeñas. Con esto lograrás que el sistema digestivo trabaje con mayor eficiencia y se logre un mejor aprovechamiento de los nutrientes. Elija alimentos saludables, nutritivos, ricos en fibra, bajos en grasa y colesterol, pero que sean de tu agrado. No te castigues comiendo cosas que no te gustan. Por ejemplo, si no te gusta el pollo, puedes comer pescado. Si no te gusta la col, prueba las espinacas. Recuerden que el comer es uno de los mayores placeres de la vida. Evita esos pasillos coloridos y tentadores en los supermercados. ¿A poco no se les antoja todo cuando pasan por el pasillo de los dulces, chocolates, sopas instantáneas, galletas y pastelitos? ¿A poco no es horrible estar a dieta y no poder comprar todos esos productos? No pases por esos pasillos y así evitarás ese sufrimiento innecesario. Nadie te puede decir que dejes por completo de comer cualquier golosina. Puedes darte un gusto la semana comiéndote una rebanada de pizza o un pedazo de pie. Considéralo como un premio por esa semana de esfuerzo. Te recomiendo que dicha golosina la comas al final de una comida o acompañada de algún alimento dentro de tu dieta, para así no quedarte con las ganas de comer más de esa golosina. El siguiente consejo lo considero muy importante para evitar la desmotivación durante el entrenamiento, el cual es que tu mejor indicador de progreso sea el espejo, no la báscula. Han habido muchas personas que se sienten realmente frustradas porque no bajan de peso o inclusive llegan a aumentar de peso, pero lo que desconocen es que puede ser debido a que consumen mayor cantidad de agua que cuando no hacían nada. Otra razón es que están tonificando y desarrollando músculo mientras queman grasa. Hay que saber que el músculo tiene mayor densidad que la grasa. En promedio, la densidad de la grasa es de 0.9 gramos sobre mililitro y la densidad del músculo es de 1.1 gramos sobre mililitro. Por ejemplo, un litro de músculo pesa 1.1 kilogramos, mientras que un litro de grasa pesa 0.9 kilogramos, resultando una diferencia de 22% en peso. Por esto, no hay que sorprendernos si una persona con cuerpo de atleta pesa más que otra persona de igual estatura que no realiza ninguna actividad física. Por eso, te vuelvo a repetir que confíes más en lo que ves en el espejo. Evita traumarte gracias a lo que ves en la báscula. A quien realmente debes agradar es a ti mismo. Evita usar cremas, geles, pastillas, trajes térmicos y demás productos milagro. Todo eso es simple mercadotecnia, son muy costosos y, en el peor de los casos, podrías poner en riesgo tu salud. ¿Qué otros consejos conoces que ayuden a quemar la grasa? Me gustaría mucho que comentes al respecto. Espero que en realidad te haya gustado este video. Compártelo y suscríbete si así lo deseas. Soy el cazador de curiosidades. Nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!